Bueno, para que no demoramos más, Miguelito, presentemos aquí en exclusiva, en Morandé, con compañía, en vivo y en directo en Chile, el cantante de Rancheras, Miguelito de Guatemala. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Te dice en la escuela y me pregunta en mi caso. Ahora lo supe de repente, cuando iba a pasar la lista y era el tuyo presente. La velar, bocina, tú, la yo piso, horror y milones. La velar, bocina, tú, la yo piso, horror y milones. No puedo leer ni escribir y hace falta su mirada. No puedo leer ni escribir y hace falta su mirada. Le damos un aplauso a los mariachis de Miguelito. No se me vayan que después podemos cantar otra en una de esas. Miguelitos, los convivo que nos sentemos y conversemos un ratito, por favor. Muy bien. Si quiere sacarse su chupaya, también se la puede sacar. ¿Aquí? ¿Te ayudo? Ya, yo me voy a sentar acá. Oiga. ¿Te ayudo? ¿Quiere que le diga una cosa? Siéntese. Va. Ahí está. Usted veo, Miguelito, que tiene un cuidado muy especial por... ¿Cómo los diferencio? Miguelito el artista y el que se cree artista. No, Miguelito P. Eso. Miguelito P, Miguelito G. Miguelito no tenga pena. El hombre es de Guatemala. ¿Conoce la capital de Guatemala usted? Conocemos la ciudad. ¿Conoce la ciudad de Guatemala? Así es. ¿Guatemala Nueva, Guatemala Antigua? Así es. ¿Va mucho a la capital usted o poco? Pues viajo así, pues de vez en cuando. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. ¿Dónde vive usted? Yo nací en una aldea de Copalapa, Cacerío del Carrizo, Comapa, Jutiapa. ¿Bastante lejos de la ciudad o no? Sí. Está bastante lejos de la ciudad. Tienen cosas en común. Antes voy a presentar a una persona que va a estar conmigo toda la noche, que me da mucho agrado y me va a ser de partner esta noche. Señoras y señores, José Miguel Viñuela. ¡Grande casa! ¡Josucito querido! ¡Hola! 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 Bien, mucho gusto. Hola, hola. Lo siento, José. Tú fuiste a buscar a ese Miguelito que lo encontró Rodrigo Vergara por Internet. Lo encontró. Ya, me concéntrese. ¡Roy está loquito! Oiga, ¿usted lo fue a buscar a Guatemala? Lo fuimos a conocer hasta su tierra natal, Copalapa, ahí en Comapa, Jutiapa. ¡Ay, cómo estoy ahí! Fue un viaje extenuante, largo, pero hermoso a la vez, con aprendizajes maravillosos. Y tenemos una historia demasiado parecida. Bueno, antes de ir a la historia, te encontraste con el Lo Viste. Sí, el Rodrigo Vergara lo buscó a través de YouTube, lo encontró. No, pero cuando lo viste personalmente. No, cuando lo vi personalmente fue... ¿Te pasó algo especial? Sí, pensé que era más grande que yo. Y al ver, cuando nos abrazamos y me di cuenta que era más pequeño que yo, fue como... Como... ¡Wow! Era... O sea, con palabras no lo puedo describir porque eran muchas sensaciones a la vez. Era... Me daba por un lado esa sensación, esa ternura de querer tomarlo en brazo. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, todo lo que a la gente le pasa contigo, ¿a qué te pasó con él? Me pasó y por ahí también le entendía a la gente que cuando me ve en la calle me quería tomar en brazo. Pero por otra parte le entendía a él también que, al igual que a mí, no le gusta que lo tomen en brazo porque, si bien es cierto, somos pequeños de estatura, pero somos adultos. Lo vimos nosotros el sábado pasado, el encuentro de ustedes dos allá en Guatemala, recordémoslo porque la verdad que fue muy... Muy emotiva. Muy emocionante. Vamos a verlo. Muy emocionante. ¿A quién? ¿Dónde la espero? Allá. ¿Está nervioso? Sí, un poco. Ahí viene, ahí viene. Quería que no me vea, por. Ahí viene, ahí viene. Acá, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cachate, no. Vete a Miami, cachate que estoy aquí. Bueno, y si le diría que no sepa que estoy aquí. Párate, párate, párate. Párate, no, párate. Párate, párate. Aquí estaba en el campo. La manito no puede ser, a ver, así, así, así. Mi mano es un poco más grande, no puede ser, me siento gigante. Oiga, Miguel, ¿qué? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le ocurrió cuando vio a Miguelito? Pues, por primera vez me sorprendí bastante, porque la realidad, pues, de que ni yo conocía a él, ni él me conocía a mí, pero para nosotros. ¿Tú lo vistes a él por YouTube? Yo sí. ¿Y usted a él también? No, después no, después no tenía idea de quién era yo. No lo conocía. No, 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 no. Ni en perrea de perros. ¿Hay un video de Miguelito en YouTube? No, no, no. ¿El Miguelito de acá? Claro. Hay videos del otro. Oiga, ¿usted conocía a alguna persona así pequeña como usted? Se llaman hombres pequeños, baja, talla baja. Hombres ricos. ¿Cómo? Hombres ricos. Gente de talla baja, ¿no? Sí, o sea, pequeño nomás. Pequeño. Chico, pero rico. ¿Usted conocía a algún chico pero rico como Miguelito o no? Bueno, mire, la verdad que donde yo he hecho mis viajes me he encontrado con pequeño, ¿verdad? ¿Así como nosotros? Pero no de esta manera, como estamos acá presentes, ¿verdad? Oiga, perdón, dale. Yo quería preguntarle, Quique, es que me llama mucho la atención primero lo parecidos que son. Yo lo encuentro parecidos de cara. ¿Tú crees que el Miguelito se puede haber pasado una...? Yo creo que se puede haber pasado una... No, si yo le pregunté cuando llegué a Guatemala, le dije hace 31 años, por si acaso, no fui ya a Perú. ¿Pasó a Perú o no? ¿No estuvo en Perú hace treinta y tantos años? No, nunca. ¿Seguro? ¿Seguro? Acuérdate. Que se acuerde. Haga memoria. ¿No tiene ningún hijo perdido por ahí, nada? Ya. Oiga, y lo otro que te quería preguntar es, ¿cuántos años tienes tú? Perdona, te puedo preguntar la edad, ¿o no? Mire, mi edad, yo cumplí el primero de marzo, yo soy del 64, nacido del 64. Usted es del 64. Se ha cumplido de 53 años. 53 años. Tengo la edad de 53 años. 53 años, increíble. ¿Y bien inscrito, no se demoraron en inscribirlo o no? 53. Sí, 53. ¿Y tú, Miguelito, 30? 31. Ay, no quiero decirlo. 31. Oiga, usted es el único pequeño en su familia, obviamente, ¿no? Sí, al igual que yo. ¿Qué número de hijo es usted? ¿Tiene más hermanos? Yo soy el primero, el mayor. Usted es el mayor, ¿y cuántos vinieron después? Por todo, de las familias somos siete. ¿Siete y todos normales? Sí, los que salían ahí en el video eran los hermanos. Ah, ¿esos eran los hermanos? Sí. Pero mire, ustedes estuvieron en el paseo más hoy día. Hoy día. Lo cantaron, supe que había quedado la escoba. Uf, terrible. Cansador, vamos, no se asusten, ¿no? Cuando hay tanta gente alrededor. ¿Se asusta un poco usted? No. Yo estaba ahí, yo estaba de guardaespaldas. Me salió hasta el mismo. A pisar, a atropellar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó. Ok. Llegamos. Llegamos, llegamos. Ay, hombre, pero qué maravilla. ¿Qué pasó, Camelito? Amigo mío, ¿cómo estamos? Bien. Bienvenido a Chile, amigo. Espero que lo disfrutes, espero que te guste. Espero ser un buen anfitrión para que te lleves un bonito recuerdo de acá, de Chile. Y, por supuesto, de mi persona, porque de allá me traje unos hermosos recuerdos. ¿Lo recibimos bien, sí o no? Por supuesto. Hasta con seguridad. Espero retribuir, tranquilo. La seguridad nos está esperando, de eso esténlo seguros. Hola, ¿cómo estás? Uy, ¿lo vimos tan pronto? No, no me enfoques, no me enfoques. No, déjate el secreto ya. Ahora hay que ir a recorrer. Sí. A conocer. No te dejes, no te dejes. Epa, epa, epa. ¿Me subimos la mano? Vale. Vale. No, pero a mí me hubiera gustado que se hubieran quedado una semanita, unos diez días. Sí, pero... Para que tú conozcas mi mundo, para que vayamos al circo. Es cierto, pero... ¿Por la qué? ¿Por el trabajo? Sí. Pero acá te hubiera dado el trabajo, te hubiera ido así. Así te hubiera sido. Dulce con los bolsillos, así. Cuando, por ejemplo, cuando hay los partidos de fútbol, cuando gana Chile, por ejemplo, cuando ganó la Copa América, toda la concentración de la gente de todo Santiago se concentra acá. Y, Mirna, ¿qué opinas tú de todo este viaje? Contenta, feliz, ansiosa, nerviosa. A ver, ¿qué me tienes? Ay, hombre, no te puedo decir que te tengo. Mañana vamos a salir los días. ¿Usted lo llama móvil? Llegamos. Llegamos al centro de Santiago. Este es el centro de Santiago. Salve ahí. Estamos famosos, ¿eh? Mi compadre de allá de Futiapa, Guatemala. Oye, lo conozcan. Vamos, caminemos. Hola, mi Matamor. Hola, hola. Hola, Miquelito. Hola. Ah, a ver, darte la mano. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Pero no te me pierdas, Miguelito. Ves. Cuidado con las minas buenas. Tranquilo. Está todo calculado. Desde Guatemala y de acá. Miguelito. Ahí está. Ahí está. Mucho gusto. Ves. Permiso, permiso. No vayan a pisar. Miren abajo. Tienen que mirar abajo. ¿Dónde es Miguelito? Acá, Miguelito. Miguelito. ¿Te ha gustado? Sí. Recién estábamos saliendo. Estábamos saliendo. Muy ansioso en la ciudad de Chile. ¡Miguelito! 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 No tienes miedo. Yo me subo al otro caballo. Vení, ¿no? Allá al otro. Cielito, acá. No está allá, no está allá. Acá, no está allá, no está allá. ¿Cómo está? Con cuidado, Maya, por feo con la cartera, Maya, Maya. Lo voy a cogotear, ¿eh? Viva Miguelito, viva Miguelito. En la catedral de Santiago, aquí vienen todos, todos a la misa. Todos los pecadores que andan acá, van a los cafés con pierna, después se van a golpear el pecho allá. Por mi culpa, por mi culpa. Con mi papá perdió, lo encontré. Se llama Miguelito también. Bueno, yo no me llamo Miguelito, Miguelito mi nombre artístico, ¿ya? Él es cantante, cantarranchera, como les dije. Los va a deleitar con un par de canciones. Le voy a dejar a mi compadre, Miguelito de Jutiapa, de Copalapa, Comapa, Jutiapa, Guatemala. Para que se presente con todo usted. Yo quiero dedicarles dos canciones, creo yo, ¿verdad? Dos canciones, ¿cuál? Y si el público pide más, puede ser más. Podría ser más, pero... Después pasa el gorrito, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Por querer ahora me sentiendo un sentimiento. ¡Qué miedo! Y si quieres desearme avisas cuando con gusto no me vuelo. Me quedo. Mientras salga a platicar No vas conmigo No hay en un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos querramos Lloras mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Bienvenido a la picada de Miguelito Más conocido como El Encuentro Un restaurante peruano de una vieja Muy agradecido a los A los señores del restaurante Les rogaríamos que para la otra vez Le dieran un poquito menos de ajo Andan más fuerte que el orgullo Par de hondos ¿Qué comieron ahí? Ceviche, chicharrón de pollo Y jalea Buena mezcla Buenísimo, exquisito Miguelito de Guatemala Usted tiene 20 años más que Que este niño ¿Cómo no? Usted Cuando lo mira ¿Se acuerda usted cuando tenía 31 años? Era tan picarón como Como este hombre, ¿no? Porque este enamorado Me seguían Me seguían como A ver, un momentito El que la andaba arrastrando Pero te seguían Corra, se Farsate Te seguían para sacarte fotos O tuviste algún amor ido Para sacar fotografías Sonreír conmigo Abrazarme y todo Por la curiosidad, ¿verdad? Como es acá En el país de Chile ¿Novia tuvo usted? Tuve cuando yo tenía 10 años Me salieron Para chiquititos Ay, claro Una preguntita A los dos Migueles Ustedes son los dos Muy parecidos Chiquititos Oh, sí ¿Han conversado Privadamente De ciertas cosas Que le puedan pasar a ustedes? Como por ejemplo El tema con las mujeres Lo que pasa es que Muchas veces Bueno, en el camarín Estamos hablando Le estaba comentando a Rodrigo Él también De que A mí igual me ha pasado De que como somos pequeñitos Las mujeres piensan Que nos van a gozar Esa es la verdad De las cosas Yo sé que ¿Por qué distinta? Yo a usted lo veo en los ojos Yo sé que usted está muy enamorado Pero La persona que voy a presentar ahora Ay, hombre No Le gustó Sí O sea, no le digo que le gustó Pero le encantó No, es que, mira Si se te noten los ojitos Ería enfermo de califa Pero si Enfermo Enfermo de mirón Pero si está abajo en morandés De toquetón Mira, cuando la saludó Y se le fue así Yo dije ya Se le tiraba arriba Caluga al tiro Se le colgaba No, pero mire Yo en el poco tiempo Que fui a Pocos días ¿Te enamoraste? No No te enamoraste De la vida siempre No de la No, de la Me encantó Pero porque A ver, Portobón Bebita Apague la tele Que vamos a conversar Con Miguelito No, no hay problema Con mi novia Mi baby es Me comprende La baby Niños Vamos a saludar Esta noche Que nos acompaña También desde Guatemala La periodista Que ha sido El Lamentora de todo esto El nexo Entre los dos Miguelito Y nuestro equipo La que descubrió Le vamos a dar un gran saludo Y un gran aplauso A Mirna Ramos Hola ¡Epa! Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches Asiento Miguelito Miguelito Una amiga Hola Mirna Ah, pero no te atreves A hacerle tonteras Asiento por favor Mirna Hola Miguelito ¿Todo bien? Todo bien ¿Quiere que tenga una cosa? Usted Lo primero que tiene que aprender De él es que él es un caballero Yo también soy caballero Un caballero Ponderado Con respeto No es un peluzón Como usted Que hace aquí y allá ¿Pero qué hice? Oye, pero a mí Me llama la atención Quique Mirna Te vi un poco en los videos Y te emocionaste Lloraste con el encuentro De ellos dos Yo quería vivir ese momento Y no quería imaginarlo Cómo iba a ser Porque quería vivirlo Experimentar ese momento único Me dejé llevar por mis emociones No sabía ni qué sentía Yo estaba en shock Porque hay tanto parecido en ellos Y pues bueno Mis lágrimas hablaron por sí solas Exactamente Cachate que provocamos sensación ¿No? Sí, lágrimas Hacemos llorar a las mujeres Cachate Mira, tenemos Tenemos un videíto José Miguel de Guatemala De un momento muy especial Que queremos que usted lo vea Mirna, por favor Ok Esa sí es justa Esa sí es justa ¿Y cuál es el premio? El beso de la Mirna 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 Hoy era el beso Fue una milena Aplausos maravilloso Hoy el premio era el beso Nooo Ya, hasta... Te dejé marcado Mira Ahí Angela ¿Adónde? Me van a pegar tu popola. ¿Cómo es? ¡Popola! 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 No me digas. Aunque te cases, acuerdas de este pichoncito. ¿Cómo te me decían? ¿Muñetito? ¡Muñeco! Tienes que acordarte de este muñeco, aunque estés pasado. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos. ¡Ay, hombre! ¡Ya, buen hombre! ¡Aclare, pues! ¿Qué aclaro, qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó de qué? ¿Usted cree que yo no lo conozco? ¿Qué? ¿No tenía su qué? ¿Ese abrazo no tenía su qué? ¿Cómo que obviamente fue con cariño porque los días que estuvimos ahí... ¿Usted cree que yo... O sea, ¿qué? ¿Para usted? ¿Usted cree que nací en la mañana? ¿Usted cree que todos nos llamamos Quique Morandé? ¡No! ¿Quién le cree que fue así nomás? ¡Todos me creen! ¡Nadie! ¿Quién le va a creer? Lo que pasa es que provocan ternura. ¡Ya, ya! ¿Foto? Mirna, ¿qué te provoca a ti ese abrazo de Miguelito? ¿Te genera ternura? ¿Ternura? ¿Lo contrasta atractivo? Me transmite confianza. ¿Confianza? Sí, mucha ternura. Es que no... Viene cierto que tuvimos pocos días, pero se formó un lazo muy grande con Miguelito y con la Mirna. Porque lo que pasa es que en Guatemala, jefe, son muy respetuosos. La gente es demasiado respetuosa. Al punto de que yo me sentía incómodo porque eran tan respetuosos. Así éramos aquí antes, pues. Claro, en Perú también éramos así antes. Ahora aquí vamos, guayos. Ah, no, eso, aquí. Supe que te comiste un ají. ¡Uy, no! Ah, eso, acá en Chile el puta madre, ya en Perú se llama pinguita de mono. Pero era más pequeñita que los dos aquí y yo le saqué hasta la semillita, la pepa. Y lo mordí un poquito, ¿sabes qué? Casi me mató. A ver, veamos, veamos cómo te fue con el ají. Fue terrible, además el chiltepe. Chiltepe se llama, chiltepe. Chiltepe. Fue terrible, no... Chiltepe, vamos a ver cómo te fue con el chiltepe. Vamos a ver. ¿Qué mercado estamos? Ahorita nos encontramos en el mercado central. Ok, vamos a ver alguna cocinería para que almorcemos y vos me digas qué plato comer, ¿ya? Voy a hacer. Ah, pero a ser muchita. ¿Qué de buenas que tiene de almorce? Hay caldo de res, hay caldo de gallina, carne guisada, hay revolcado. Hay lachas. Ah, un momentito, un momentito. Revolcado, ¿cómo es eso? Eso es claro. ¿Hay que revolcarlo con alguna cocinera o qué? Ah, está bueno, va. ¿Es que es revolcado o qué, no? ¿Cómo es revolcado? El revolcado es la cabeza del marrano. Oye, este está mucho para mí. Está como yo. ¡Ay, hombre! Pero tenés que comer todo. ¿Vos pediste una ballena o qué? ¿Un tiburón, señor? Ahí, hombre. Pensé que esa era la gallina, pero ahí está la gallina. Esto debiera venir aquí, pero te sirven así aparte. El caldo de gallina. Qué curioso, en todos los países es distinto, ¿eh? Yo soy bueno para el picante, pero ando trabajando, después voy a andar. Hoy pica en la lengua, ¿me tocó en la lengua? ¡Ay, papito! Está muy bueno. Sí, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Esa dice que me picó. No, el agua es peor. ¿A usted le gusta la chela? No metí grave error. De que me tocara la lengua. Me tocó la lengua. Me hizo traspirar hasta lo aquello. De haber aprobado los chiltepes. Y me picaste el hortel, ¿eh? Nunca pensé que iba a ser tan picante. Todavía me está haciendo efecto. Entonces, como ahora como una vez a la 500, si como mucho aquí, al otro día yo ya sé que voy a andar con el estómago mal. ¿Cómo es que se llama? Chiltepes. Chiltepes. Cuando vaya allá, dice, aprobé los chiltepes de Guatemala. Cuando ustedes me estén despidiendo el último adiós de este mundo, Cuando me llores que nadie es eterno, Nadie vuelve del sueño, Del sueño profundo. Sufrirás. No quiero sufrir. Llorarás. Tampoco. Mientras te acostumbres a perder. Donde estés, te resignarás. Cuando ya no me vuelva a perder. ¡Ay, no me dores! ¡Ay, no me dores! ¿Estás chido, no? Sí, el diente de nuevo. Está entre el puta madre y la pinguita de mono, el peruano. ¡Ay! ¡Ay! Dios castiga. No pasaba ni por su mente. Qué bochorno, qué bochorno. Yo no caché si la quiere a puta madre o era con... Era parecido. Era parecido. Era primo del ocho. No, pero... Yo soy bueno. Los peruanos nos caracterizamos por comer mucho ají. Y muchas cosas... Picantes. Pero esa me jodió. Oye, eh... En buen chileno me cagó. Una pregunta sí que se me viene en este minuto a la cabeza. Si usted hubiese podido tener la tecnología, ya, para operarse y haber crecido, haber tenido un porte relativamente normal, ¿lo habrían hecho? Yo no. ¿No? ¿De verdad? ¿Tú? Tampoco, ¿verdad? ¿Me entendió la pregunta? Miguelito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no nos habrían operado si hubiesen contado con la tecnología para poder tener un porte más...? En mi caso, porque quizás en un momento, cuando en algún momento sufrí bullying, lo hubiera pensado, si hubiera habido la tecnología. Pero analizándolo así tranquilamente, no, no me lo hubiera hecho. ¿Viste a conocer la antigua? ¿Cierto? ¿Usted lo llevó a pasear ahí? Sí. Sí, fuimos a la antigua Guatemala. Bueno, vamos a ver un videíto porque vamos a conocer un poquito de Guatemala. La antigua Guatemala. ¿Cómo se llama? Hola. Mi amigo. ¿Cómo se llama? Miguelito. Miguelito o Miguelito. Wait. Miguelito. 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 Miguelito o Miguelito. Yes. Mi familia es Chile. Yes, but... ...he can sing a song for you. Oh! Sí, sí. conngarei yland esterman No me Me voy, me quedo un descanso de tu, de esta mi destino, de un rato nuestro, por esta mujer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy de Colorado, USA. ¡Viva, viva! ¡Qué bonito! ¿Está listo Miguelito G. para interpretarnos una nueva canción, Miguelito y sus mariachis? ¡Gracias! 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el bien que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Después me dijo la rienda, que no hay que llegar primero, pero hay que saber. ¡Vamos chicos! Sin dinero, hago siempre lo que quiero y mis palabras no haré. No tengo trono libre, ni nadie que me confesca, pero sigo siendo el rey. ¡Vamos, vamos a cantar y vamos a hacer el solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Venga para acá, mi viejo! ¡Qué grande! ¡Gigante! ¡Nos vamos a parar juntos con Mariachi! ¡Gigante! ¡Eso no te va! ¡Le vamos a agradecer! ¡Maestro! ¡Venga para acá, minita a todos! ¡Pase para ahí! Y la verdad que ha sido un programa... Yo tengo que contarle... Nosotros hacemos muchos programas. Este es un programa que a mí me ha fascinado porque hemos conocido a una persona muy parecida y a quien es nuestro regalón absoluto acá en el programa que es Miguelito de P. P. Un caballero de una educación fantástica, es notable como dos personas con dificultad física, por poder decirlo así, frente a la vida, no frente a su sistema de vida. Han podido surgir, se han podido descubrir sus talentos. Miguelito, su simpatía y su histrionismo que trabaja en el circo y hoy de actor. Y Miguel Mayor, su capacidad de poder cantar y de transmitir una templanza, un cariño formidable. Yo le agradezco a usted, minita, que nos haya hecho el nexo para poder juntar a estas dos personas y haber pasado una noche tan entretenida y tan agradable como la de hoy. ¡Qué alegre! Como decimos en Guatemala, no tengan pena. ¡No, vamos a tener ni una pena! Lo que sí les voy a pedir, un aplauso enorme, pero enorme para los dos chicos. ¡Así de grande el aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias, minita! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Gracias!